Tienen que saber qué pasa con esta de Fénix, le va a pegar a Adrián, llegará Arga, Chá, dos en la mini barrera, va a levantar un centro frontal, sobre el área de Progreso pide Scorza que recién entró, pide Andrés Barbosa, sobre el segundo palo está Toledo, al primero pica Ángel, el centro que viene hacia el área, golpe de cabeza, está, gol, Barbosa, gol, Amarga Vesuvio, gol, gol, de Fénix, apareció Andrés Barbosa, después del centro preciso de Arga, Chá, con vuelo y sobre el segundo palo, Barbosa ganó con golpe de cabeza, y al minuto 40 del primer tiempo, anota la apertura para Fénix, que pasa a ganar 1 a 0, en las alturas, ganó el zaguero, después del centro de Arga, Chá, en tres cuartos de cancha, buscando Barbosa, que golpeó la pelota con su cabeza, y que venció la resistencia de Suárez, es local en el Capurro, está ganando el equipo de Payas, está ganando Fénix, Barbosa, Andrés Barbosa, gana Fénix 1 a 0. Cirujano, súper preciso, Argachá, con el centro, cayó entre los dos zagueros del conjunto de Progreso, y ahí apareció, con un doble ritmo, bárbaro, Barbosa, ojos bien abiertos, terrible, frentazo para Penerla, entre el caño izquierdo, y el guante zurdo del arquero Suárez, pasa a ganar lo Fénix, en un partido súper, hiper, cerrado. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport, 8-90! ¡Señor, el euro, 46 del primer tiempo, acá en Inglaterra, 1 a 0, acá gana Fénix, y lo puede liquidar, pelota para Amaral, corre, Amaral de cara, el gol lo tiene, Amaral sirve sobre la ubicación del Lolo, es gol del Lolo, llegó, tiró, gol. ¡Gol! ¡Amar! ¡Ga me subió! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! ¡Es gol del Lolo, es gol del Lolo nomás! Stoyanov aparece para liquidarlo, exactamente en el minuto 43 del segundo tiempo, la pelota vino para Amaral, que la conquistó sobre el costado derecho, regalado, estaba Progreso, recién se los contaba Giovanelli. El pase Amaral, exquisito para dejarlo solo, a Stoyanov que define frente a la desesperada salida del golero Suárez, y anota el segundo, el gol que liquida el partido después de Stoyanov, lo va a saludar, le dice, tuya, tuya Rodrigo, tuya Amaral, la asistencia de Amaral perfecta. El gol de Stoyanov que ahora sí define notable para el segundo de Fénix que va a ganar en el Capurro, el Lolo Fayan Stoyanov. El equipo de Paz ya llega, otra victoria, esta vez de local en el Capurro, Fénix 2, progreso 0. Toda, pero toda la técnica de Amaral, primero para robar la bocha, después para trasladar con Zurda, pasar hacia el costado con derecha, en carrera como venía, como distraído Amaral. Notable la precisión de Stoyanov para definir justo ante la salida del arquero, Fénix lo pasa a ganar por dos, lo va a ganar en Capurro. Golazo de Cololón. ¡Sport! 8-90. Y sume en tres nomás. Gol para sacarla. Atención que la roba Andrada. Andrada con el envío hacia el área. Fue para Galles, cayó Galles, la sacó Sousa penal. Penal, penal contra Colman. Penal contra Colman. Penal contra Colman en Fernando Sousa. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal para progreso que puedes contar! Bueno, yo te iba a decir que la receta ofensiva de progreso es el centro de la olla. Porque Allemide casi dos metros y porque casi todo lo que va lo cabecea. Acá lo cabecea en el segundo paro hacia el centro. Estaba de espaldas Colman, para mí no fue penal de Sousa sobre el once de progreso. Es decir, nada. Para mí no hay nada. Le erra la pelota a Colman. Es cierto, el zaguero lo toca, pero porque lo va a marcar. Y de esa forma se produce este penal que cobra el árbitro Rodríguez. Sousa ligó muy mal con el árbitro, ¿no? En la amarilla, la pelota le pegó en el medio de la frente y le sacó amarilla por mano. Y acá le cobra un penal insólito. Lo otro que veo, Sebastián, es verdad. Acá está mejor mirada. Nada, nada. Esto era un escándalo en el minuto 50 con el partido 2 a 1. Era un escándalo. Claro, claro. Como está 2 a 0 y a progreso, le va a dar simplemente para convertir el tanto, si lo hace Galles, el tanto que le permita descontar y decorar el resultado. La verdad, no hay ni siquiera protesta o hay poca protesta. Pero no fue penal. Esto era un escándalo. Créanme que era un escándalo si el partido era partido. Está liquidado. Estamos en el minuto 51 casi. El árbitro dio 5. Seguramente ni rebote haya. Le va a pegar el futbolista Gustavo Galles. Agazapado Casanova para cerrar una tarde notable en el conjunto de Capurro. Le entrará Gustavo Galles. Minuto 51. Es el penal y se termina. Fénix 2, progreso 0. El partido liquidado simplemente para decorar el resultado. Irá Galles. Peter Rodríguez. Llega. Galles. De derecha Casanova. Rebote Galles. Golpe de cabeza y gol. Gol. ¡Gol! ¡Gol de progreso! Gustavo Galles. Anota de cabeza el tanto de descuento. No le va a alcanzar el gaucho. Gana Fénix. 2 a 1. Se termina. Bueno, la verdad que remató muy mal el penal. Galles notable Casanova yendo a la derecha para taparlo. Y el rebote lo favoreció al centro delantero que de cabeza termina descontando. El pergreso cierra un partido mal jugado, pero por lo menos acorta la distancia a uno. ¡Golazo de Colorón! ¡Sport! Bueno, y después del penal que pitó Daniel Rodríguez. Si no quiere, como...